Habitantes de la colonia Unidad Antorchista de Mandinga y Matosa del municipio de Alvarado denunciaron que desde el inicio de la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez están olvidados, pues hasta la fecha no han tenido el apoyo de ninguna obra o servicio. Don José Luis Romero manifestó que desde la llegada de la Cuarta Transformación les prometieron que no iban a ser olvidados y que los dotarían de obras y servicios. Sin embargo, lamentó que a casi cinco años de gobierno están más olvidados que en cualquier otra administración. Aquí nos hace falta la regularización del agua potable, que es muy importante y no la distribuimos bien porque no tenemos un tanque elevado, no tenemos la red y otra de las cuestiones es nuestro drenaje, no tenemos drenaje, no tenemos calles niveladas, ni siquiera tenemos una guarnición y una banqueta por lo menos para pasar caminando para que no nos enlodemos porque estas colonias se ponen horribles en tiempo de lluvia. En este sentido, los colonos exigieron al gobernador trabajar en beneficio de las familias más humildes, pues en esta colonia carecen de prácticamente todos los servicios básicos, como es drenaje sanitario, pavimentación de calles, banquetas y guarniciones, así como agua potable. Servicios que son de vital importancia para tener una vida digna, pues ante la falta del vital líquido, las familias tienen que recolectar el agua de lluvia para el consumo, ya que las pipas van cuando quieren. En esta colonia no tenemos agua, servicio de luz, la pipa aún no llega y tengo mi tanque vacío, yo creo que no es justo. Le pedimos al gobierno del estado que atienda nuestras necesidades. Aquí tenemos la prueba que tenemos que tomar también el agua, porque realmente no tenemos agua potable, tenemos que llenar de pipas, a veces viene, a veces nos viene, a veces tenemos que tomar agua lluvia para poder lavar nuestra ropa, nuestros trastes. Aquí está la prueba que los compañeros carecemos de agua potable en la colonia Unidad Antorchista de aquí de Mandinga y Matos. Que ponga empeño en estas colonias que desgraciadamente nos han tenido siempre olvidados y ahorita en el gobierno de la Cuarta Transformación hemos sido todavía más olvidados. Entonces le hago un llamado que vea nuestras carencias en nuestras colonias y que se ponga a trabajar. Los afectados señalaron que no es justo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez los tenga viviendo en esas condiciones, pues el trabajo de un gobernador es velar por el bienestar de sus gobernados, algo que con la Cuarta Transformación no ha pasado, informó para Canal 6 Itzel Miranda.